Algo habrá que hacer Para agradecer Las pequeñas niñas Han de volver Algo habrá que hacer Para agradecer Las pequeñas niñas Han de crecer Perfume de violetas En mi corazón Perfume de violetas En mi corazón Habrá que hacer Para no perder Esas lucas suaves Otra vez Habrá que matar Para no dejar Que ayer Esta niña Vaya a lastimar Solo una vez Se le puede ver Tocando las plantas De sus pies Y solo después Por primera vez Se le oye gritar Como mujer Perfume de violetas En mi corazón Perfume de violetas En mi corazón Perfume de violeta 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 Gracias.